Recuerdo aquella pregunta ¿Me amarás de igual manera cuando tu pelo se vista de blanco? Cuando mi pelo se vista de blanco Ya abre vestido de amor mi corazón Para que vivas en él eternamente, esposa mía Como en aquellos tiempos de nuestra juventud Mi amor mi corazón añora Amor la juventud de rosas Y aun sigo enamorado de ti Mi linda esposa Y a nuestro pelo negro De blanco se distribuye amor mi corazón Y a nuestros hijos mire Su amor, su juventud hermosa Y aun sigo enamorado de ti Mi linda esposa Que Dios le guarde para mí Para mí, eternamente No es día de separar de ti Amor, solo la muerte Amor, ya no habrá Amor, ya no habrá y jamás Ha de existir Y si, el tiempo se hizo presente En nuestras vidas En nuestros cuerpos Pero siempre para ti Pero siempre para ti Mi amor eterno Mi adoración Dios te bendiga por tanto que me has dado Tantos sueños hechos realidad Mis hermosos hijos Y sigo enamorado de ti Que Dios te guarde para mí Para mí, eternamente Para mí, eternamente No es día de separar de ti Amor, solo la muerte Amor, solo la muerte Amor, ya no habrá y jamás Ha de existir Y a nuestro pelo negro En blanco se viste Y de amor mi corazón Y a nuestros hijos mire Su amor, su juventud hermosa Consigo enamorado de ti Mi linda esposa Consigo enamorado de ti Mi linda esposa Amor, solo la muerte 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 Amor, solo la muerte